Entrevistas exclusivas con Jesucristo, en su segunda venida a la Tierra. Señor Jesucristo, dime Raquel. Varios oyentes quieren saber si sus apóstoles estaban o no estaban casados. Que yo recuerde, todos estaban casados, todos tenían mujer y tenían hijos. Usted ya nos dijo que los hombres se casaban muy jóvenes. Y si enviudaban, se volvían a casar. Y si se divorciaban, ay, perdón, qué pregunta, no, claro, si no se podían divorciar. Claro que podían. ¿Cómo? Sí, en mi tiempo, la ley religiosa permitía el divorcio. Entonces, usted fue el que cambió esa ley, prohibió el divorcio y estableció que el matrimonio es indisoluble para toda la vida. Usted dijo, hasta que la muerte los separe. ¿Cómo dices que yo dije? Bueno, lo que Dios ha unido, que no los separe el hombre. No, 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 te equivocas. Lo que yo dije fue, lo que Dios ha unido, que no los separe el varón. En mi tiempo, los hombres eran, eran un imperio. Repudiaban a sus mujeres por cualquier motivo. Si la mujer les quemaba un poquito las lentejas, si salía a la calle sin su permiso, si hablaba con el vecino, se divorciaban. ¿Y después qué pasaba con esa mujer? Bueno, una mujer repudiada, sola, sufría mucho. Le costaba ganarse el pan. La apartaban. Yo no estaba contra el divorcio. Yo estaba contra el machismo. Entonces, ¿usted estaría de acuerdo en que si una pareja tiene conflictos, bueno, conflictos graves, ¿no? Se entiende. ¿Esa pareja se puede divorciar? Sí, pero el divorcio no lo puede decidir el varón por su capricho. Bueno, ni la mujer tampoco. Por supuesto que no. Entre los dos deben conversar y entre los dos decidir. Si ven que no pueden, que ya no son felices, mejor que se separen. ¿Y después del divorcio, estaría usted de acuerdo en que vuelvan a casarse? ¿Por qué no? La vida sigue, Raquel. Dios es vida. ¡Gracias!